Mi nombre es Laura, soy estudiante de educación física, él es Fidel, mi hijo, tiene 20 meses y está en la escuela desde los 4 meses. Bueno, la escuela maternal para mí ha sido el apoyo más significativo desde que nació Fidel. La escuela maternal se concibe como una institución de carácter no formal en educación inicial, que valora la infancia como una etapa fundamental del desarrollo humano y asume a los niños y niñas como sujetos plenos de derechos. Gracias por ver el video. ¿Qué es la escuela maternal? La escuela maternal fue un proyecto pensado desde el Bienestar Universitario y la Facultad de Educación y se dio inicio en el 2004, en el segundo semestre. Sin embargo, un año y medio antes se trabajó en toda la propuesta pedagógica. La escuela maternal atiende a los niños, de los estudiantes, de los funcionarios y de los contratistas y docentes que están vinculados a la Universidad Pedagógica Nacional, atendiendo niños entre 4 meses hasta menores de 4 años. Ha sido excelente, ha sido un proceso muy constructivo para todos, porque efectivamente soy una madre joven. Tuve a Fidel a los 20 años, estaba de pronto un poco desorientada, nadie le enseñan a ser mamá, pero efectivamente la escuela maternal ha sido un espacio en donde he encontrado mucho apoyo. La escuela maternal se pensó como dar respuesta a dos objetivos. El primero, cómo era posibilitar a los estudiantes papás que hicieran su carrera, su pregrado o posgrado, siendo padres de éxito, siendo estudiantes también, con unos buenos rendimientos académicos. Para nosotros la escuela maternal ha sido una gran ayuda, o sea, indispensable. Permitió que yo pudiera seguir estudiando después de tener a Simón, y en ese momento ya terminé mi carrera, me gradué ahorita en julio. Y el segundo objetivo era encontrar un lugar, que haya una propuesta pedagógica, especialmente para niños menores de 4 años. Todo lo que ha sido la escuela, desde las profesoras, la capacidad para enseñarle a los niños, la paciencia, el amor, el cariño que le han tenido a él, y todo lo que es la escuela maternal en sí, todos los programas, todo lo que les enseñan, se ha visto el desarrollo de Independencia, de Simón. Bueno, es indescriptible lo que puede hacer la escuela maternal para nosotros. Del 2004 hasta este año se han atendido el promedio de 900 familias beneficiadas por la escuela maternal. La mayoría de ellos son estudiantes de la universidad, de diferentes carreras, casi todos son de pregrado. Tenemos un 10% de hijos de funcionarios y de estudiantes. Tenemos varios niveles, el primer nivel que encontramos en la escuela maternal es de bebés y gateadores, que va de 4 meses al año. Luego están caminadores, como el grupo que vemos aquí, que son los niños entre 1 y 2 años. Luego está el grupo de aventureros, que está entre 2 y 3 años, y el último grupo de conversadores e independientes, que está entre 3 y medio a 3 y medio a 4 años. Las profesoras están pendientes todo el tiempo de cada uno, de cada niño, qué necesidades tiene, qué necesidades no tiene, y en particular, pues mi hija acá se siente muy bien. De hecho, ella en las mañanas se levanta a las 5 de la mañana, alista su maleta, su toalla, su ropa, y sabe que viene para acá y es feliz. De hecho, cuando es muy chévere que ella va y me golpea en la puerta, mamá, vamos, mamá, ya escucha el reloj, desde la otra habitación, y se levanta con su maleta y dice, vamos, llega acá y es muy contenta. Y eso para uno como mamá es muy gratificante, porque sabe que el trabajo que se llevó acá es muy bueno, porque para que un niño desee venir a un lugar es porque realmente le gusta. Para mí, para Víctor, ha sido muy gratificante tener el cupo aquí en la escuela maternal, porque él ha aprendido muchas cosas que yo sé que en la casa no le hubiera podido enseñar, y porque me ha permitido continuar con mi carrera. Nosotros en la escuela como propuesta tenemos fundamentada una apuesta por la pedagogía de la mediación, por la pedagogía del cuidado, donde nos distanciamos un poco del desarrollo como desarrollo neurobiológico, y nos acercamos mucho al desarrollo desde un desarrollo cultural, porque efectivamente reconocemos a estos niños y a cada uno de sus padres como sujetos de una cultura. La escuela maternal no es un jardín convencional universitario, sino que se constituye como un proyecto de innovación educativa. La escuela maternal tiene una propuesta de innovación, donde uno de sus principios es la pedagogía de la mediación, donde el maestro tiene la función de jalonar todos los procesos de desarrollo de los niños y de las niñas que están vinculados a ellos. También tenemos otro principio como el principio de la pedagogía del cuidado, donde asumimos el cuidado de una manera directa, donde los niños y las niñas son cuidados por nosotros, pero además ellos también están con responsabilidad de cuidarnos a nosotros. Vinculando niños desde los cuatro meses de edad a la música, la ciencia, la tecnología, la literatura y las artes plásticas, áreas que son dirigidas por estudiantes de las diferentes facultades de la universidad, haciendo de este espacio un centro de prácticas docentes de múltiples disciplinas. La escuela potencia el desarrollo de las potencialidades de los niños y esto lo hacemos a través de ambientes pensados y planeados para todos los niños y las niñas menores de cuatro años. Tenemos ambientes donde se cristalizan acciones pedagógicas e intencionadas, proyectadas y planificadas para ellos. Este ambiente busca movilizar el lenguaje literario, propiciando la inmersión de los niños y las niñas en el mundo simbólico, dándole vida a las palabras y las imágenes, alimentando la imaginación y la fantasía, potenciando la construcción compartida de significados y la animación de la lectura. En el ambiente de literatura lo que buscamos es acercar a los niños a la lectura de diferentes tipos de texto, pues que le posibilite a él y a ella tener la construcción de diferentes signos, de diferentes significados en torno a su contexto, a lo que él vive y pues a lo que la literatura nos puede ofrecer. Es indispensable aquí reconocer el placer y el gusto que se puede potenciar en los niños y en las niñas frente a los textos que ellos pueden llegar a acercarse. En la escuela y a este ambiente lo acompaña un proyecto que atraviesa también todos los ambientes en la escuela maternal y es el proyecto Me Atrapa un Cuento, en donde semanalmente los niños y las niñas eligen un cuento que quieren llevar a casa para compartirlo con sus padres, con sus hermanos, de esta manera fortalecer un vínculo afectivo que potencian los niños y las niñas de manera significativa los diferentes procesos de construcción del pensamiento, de los sentimientos y de toda su emocionalidad. El ambiente de ciencia y tecnología es un espacio en el cual a través de la exploración y la observación de la cotidianidad los niños y las niñas potencian su capacidad de asombro y curiosidad. Este ambiente busca movilizar el lenguaje científico-tecnológico, privilegiando experiencias que fomentan en los niños y en las niñas la observación, la exploración, la experimentación. De igual manera en este ambiente de ciencia y tecnología se permite proponer acciones pedagógicas que le permitan a los niños no solo comprender el mundo que les rodea, sino también apropiarse de él para que a partir de sus propias experiencias planteen nuevas preguntas, hipótesis y en definitiva que hagan uso de sus habilidades científicas. Aspectos muy importantes que permiten que ellos se acerquen y comprendan los fenómenos naturales y así desarrollen un pensamiento y lenguaje científico. Este ambiente busca movilizar el lenguaje psicomotor, abordando la expresión corporal entre el espacio propio y el de otro. Durante este semestre abordamos con los niños y las niñas el ambiente de psicomotricidad, asumiendo nuestro cuerpo como vehículo tanto de movimiento como de sentimientos y emociones. Además es un vehículo para expresarnos, comunicar y representar el mundo simbólico en el que pertenecemos. Los objetivos del espacio son enriquecer el conocimiento de nosotros mismos, enriquecer el dominio del entorno, construir el sentido de lo colectivo y lograr manejar nuestras propias emociones y las ajenas. Por ello trabajamos ejercicios que nos ayudan a fortalecer nuestra percepción, lo kinético, lo sinestético, ayudándonos a construir nuestra propia identidad y el sentido de lo colectivo. Es importante tener en cuenta que este ambiente influye grandemente en la dimensión afectiva de los niños y las niñas, porque pone en juego sus emociones, sus sentimientos, su forma de ser y estar. Y al ponerlo en diálogo con esas experiencias, él va enriqueciendo, fortaleciendo y transformando su esencia. Esta actividad se llama Mi Cuerpo en el Agua y consiste en que los niños cada ocho días tienen la oportunidad de venir y compartir un tiempo en el agua. La idea es que ellos ganen confianza y sobre todo es eso, que ganen confianza. Los niños que vienen a Mi Cuerpo en el Agua son los niños de conversadores y el grupo de independientes. Ellos están entre los tres y los cuatro años de edad. Ya ellos son muy tranquilos al llegar, es un espacio que les gusta mucho, lo disfrutan mucho. Es un espacio que les permite jugar. Y pues también han aprendido algunas cosas de la natación, como flotar, respirar. El ambiente de arte en la escuela maternal se ha enfatizado en dos lenguajes, principalmente la música y el lenguaje artístico plástico. Este ambiente busca movilizar el lenguaje artístico plástico, desde el acercamiento a distintas formas de crear, percibir y expresar las relaciones con el mundo, a través de la exploración y manejo de diversas texturas, colores y materiales. Desde el lenguaje artístico plástico se busca movilizar toda la expresión artística de los niños, digamos las formas, los colores, las texturas, posibilitando o trabajando alrededor de cuatro ejes, la sensibilidad, la creatividad, el juicio crítico y estético y la expresión como tal. El ambiente de música moviliza el desarrollo del lenguaje musical a partir de la interacción de los niños y niñas con objetos, sonidos de la voz, ritmos musicales y otros objetos que permiten en ellos el desarrollo de sus potencialidades de sensibilización, escucha, expresión y comprensión de cada uno de los elementos que existen en su entorno. Los conejos dan la vuelta y se va, se quita, se quita, se quita, muy lejos, muy lejos, se quita, se quita, se quita, muy lejos, muy lejos, manda muchos besos. Se diferencia de otros jardines de pronto que no se dedican a cuidarlos, o sea no es una guardería, donde tú lo dejas y no importa si aprendió o no aprendió o no, sino que todos los días él llega con algo, él llega con unas cosas que uno se da cuenta que ha aprendido, igual uno acaba. Yo que tengo la oportunidad de estar un poco cerca, uno se da cuenta que ellas se preocupan mucho porque ellos aprendan cosas manuales, porque aprendan a expresarse bien, sin que eso sea algo rígido y sea una norma, sino de una forma muy bonita, un acercamiento. Buenos días, estamos aquí con el patrullero del día, desde la localidad de Barrios Unidos, acompáñenos a conocer qué pasa en la Escuela Matanal. Buenos días, llegamos aquí a la cocina de la señora Virginia, ella nos va a contar tips interesantes del día a día en la Escuela Matanal. Señora Virginia, buenos días. Buenos días, profe. ¿Cómo se encuentra? Muy bien, muy bien, gracias. Ah, bueno. Señora Virginia, quisiéramos conocer un poco acerca de cuáles son los hábitos nutritivos y saludables para una buena alimentación. Pues lo primero que hay que tener en cuenta es los componentes que tiene cada menú, como son todas las proteínas, las vitaminas, minerales y las frutas. Entonces hay que tener en cuenta los menús que se planean día a día, que contengan todos los grupos de alimentos que necesitan los niños para un adecuado desarrollo. Profesora, ¿cómo hace usted para disfrutar de un delicioso almuerzo de manera rica, saludable y nutritiva con los niños y niñas de la Escuela Matanal? Lo primero que debemos hacer es lavarnos las manos. Luego de eso, sentarnos y usar nuestra cuchara para comer todos los alimentos deliciosos que prepara doña Virginia. Nos encontramos con los niños de conversadores e independientes. Ellos están en su rutina diaria de lavado de manos. Vamos a ver qué sucede con los niños. Cuéntanos, Samuel, qué importante, ¿por qué te estás lavando las manos? Porque están sucias. Ah, porque están sucias, qué bien. ¿Y qué hay en las manos? Cuéntame, ¿qué hay en las manos? Bacterias. Bacterias. Y continuamos con nuestro recorrido por la Escuela Matanal. Vamos a ver qué sucede en la hora del almuerzo con los niños de Aventureros. Isabela, ¿qué estás comiendo hoy? ¿Arroz? ¿Sí? Ah, bueno. ¿Y tú qué estás comiendo hoy, Juan Manuel? ¿Qué estás comiendo hoy? Pollo. Pollo. Uy, qué delicioso este almuerzo. Y a Antonia, ¿cómo le ha parecido el almuerzo hoy? ¿Qué comes? Pollo. ¿Pollo? Sí. Uy, qué rico. Eso está muy rico. Y por acá, los aventureros, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Juan Miguel, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Qué comes hoy? Y vamos a ver qué están haciendo por acá. ¿Qué estarán haciendo los niños por acá después de un delicioso almuerzo? ¡Oh! Veo que están cepillando los dientes. ¿Cómo bañan los dientes los niños? ¡Muéstrame, Samuel! Los dientes de arriba se cepillan hacia abajo. Los de abajo se cepillan hacia arriba. Y las muelitas en forma circular te lo recomiendan tus profes. Y nos encontramos en el mejor momento de la escuela maternal, la hora del sueño, donde todo está tranquilo. La calma vuelve a las aulas de la escuela maternal. Profesora, cuéntenos un poco la importancia de este momento en la escuela maternal. Bueno, está neurológicamente comprobado que en las edades iniciales el sueño es muy importante porque mejora los procesos de aprendizaje, ayuda para que los niños tengan una mayor capacidad de memoria a largo plazo y permite que crezcan mejor. Se mueve la matempolítica. Hola. 1. Bogotá cuenta con un lineamiento pedagógico y curricular para la educación inicial. Este documento es producto de la construcción conjunta entre la Secretaría de Educación del Distrito y la Secretaría Distrital de Integración Social. Este documento es un aporte para la reflexión en torno a las prácticas pedagógicas de los jardines infantiles y de los colegios que atienden a niños y niñas en la primera infancia. Una atención integral y el potenciamiento del desarrollo son sus dos grandes propósitos. 2. La escuela maternal ha participado en la estrategia A-I-E-P. Atención integrada a las enfermedades prevalentes de la infancia. Esta estrategia es propuesta por la Secretaría de Salud del Distrito y pretende formar a maestros y maestras como agentes pedagógicos de salud y así disminuir la morbilidad en niños y niñas menores de 5 años. 3. La Universidad Pedagógica Nacional y el Instituto Pedagógico Nacional y por supuesto la Escuela Maternal participan en un proceso investigativo en torno a la articulación entre la educación inicial, la educación básica y la educación superior. Y la Mater Política seguirá moviéndose. Hasta pronto. La escuela maternal no es simplemente un programa de bienestar universitario para atender a los hijos, a los niños, a las niñas, de los estudiantes, de los trabajadores y de los profesores. Esa es una mirada reduccionista estrecha del programa. Puedo confiar ciegamente en la Escuela Maternal y en todos los que trabajan en la Escuela Maternal porque precisamente vienen de la universidad y uno sabe que es una buena universidad y que el componente pedagógico, el componente psicosocial, todo, pues está muy bien planteado. La Escuela Maternal es una concepción en relación con la educación inicial que se promueve desde la universidad con un componente investigativo, con un componente social profundo y que es justo en virtud de eso que tiene la posibilidad de arriesgarse, a constituirse en un laboratorio para las personas más cercanas a la comunidad universitaria, con las que más cuidado debemos tener, por las que más debemos velar en relación con la tutela de sus derechos, que son los hijos de los estudiantes, de las estudiantes, de los trabajadores, de los empleados, los hijos de muchos de los profesores de la universidad. La Escuela Maternal es un proceso educativo en donde se presenta el estímulo del afecto, entonces los niños crecen bajo una protección y un afecto que de pronto en otros sitios no pueden encontrar. Cuando llueve fuerte, fuerte, y se escuchan truenos, yo me pongo el impermeable y mis botas nuevas. Todo lo que se hace acá es en contribución tanto para uno como estudiante para que pueda seguir estudiando, para que llegue a graduarse y que sus hijos están bien y que más que tener un hijo a tempranada es tener la responsabilidad de en qué lugar está, qué lugar le va a brindar la sociedad y tú como papá la responsabilidad que tienes frente a eso para darte cuenta que está bien y qué está mal para tu hijo. Eso es tener la madurez y ir aprendiendo muchísimas cosas al lado de la Escuela Maternal, al lado de la Universidad, al lado de tu carrera, al lado de todo tu progreso profesional y ver tus hijos crecer de esa manera y ver todos los progresos que se llevan a cabo son muy importantes para ellos. Estoy muy agradecida con la Escuela Maternal, siento que todos los días cuando me levanto siento que mi hijo va a estar en un espacio en donde puedo estar segura y adicional a eso puedo terminar mis estudios que pues es mi meta a corto plazo más importante. Si a mí me preguntaran en qué la escuela se diferencia de pronto de otros espacios educativos, yo diría que es en la reflexión constante que los docentes asumimos frente a las cosas que hacemos con ellos en la cotidianidad. Ha sido bien bonita la experiencia con él, las profesoras son maravillosas personas, primero son personas, nos permiten compartir con ellos, la directora Nubia también es excelente persona, siempre están pendientes de ellos, cuáles son los problemas que ellos tienen y hay un acercamiento muy bonito entre papás, profesores y los niños. Hemos tenido trabajo con padres, en talleres que organizamos para ellos y no talleres para enseñarles a ser padres precisamente, sino cómo nosotros podemos aportar a esa formación que ellos están teniendo como padres, hemos tenido talleres con abuelos, en qué papel juegan los abuelos en la educación de estos chiquitos que además son una población, son hijos de personas muy jóvenes, porque son estudiantes de la universidad que realmente son muy jóvenes y a veces no saben cómo ser padres y cómo actuar frente a su responsabilidad. Tenemos talleres, se han hecho talleres con cada uno de los agentes de esta comunidad, con el fin de precisamente pensarnos todo el tiempo. Hemos tenido también espacios en donde nos han enseñado todo lo que tiene que ver con la alimentación, la lactancia, el proceso también pues de los cuidados, porque como les decía antes, a nadie le enseñan a ser mamá y no me siento muy afortunada de poder estar acá con Fidel, planeamos que Fidel termine igual que yo. La experiencia con la escuela maternal ha sido sin duda una experiencia espectacular, lo digo desde todos los ámbitos, el didáctico, el lúdico, el formativo, para mi hijo como como niño y para mi como mamá. Me voy a salir a mis amigos y no puedo mantener nada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!